¿Quién te está diciendo que lo quieras? Yo. ¡Shh! ¡Liz! ¡Guau! ¡Suerte que no empezamos! Dale que te espero. ¿Se rompió o no? Bueno. ¿Estás bien? ¿Ya quedó bien? Agradecer otra vez a la prensa porque hicimos un agradecimiento y fueron llegando más. Muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. A los compañeros que se siguen arrimando. Para nosotros es muy gratificante ver a varios que quizás no nos imaginamos ver y que están acá realmente muy agradecidas. Gracias a Mónica y a Ramón por las notas que nos mandaron. Gracias a todos los Frente Amplistas que confiaron en nosotros. para ser una de las opciones a mayo del 2020 como candidatas a la Intendencia de Salto. Para nosotros es un gran honor que el plenario y luego la ratificación de la convención haya definido que seamos dentro del Frente Amplio otra opción, una opción, la opción para nosotros. Como verán, tenemos varios compañeros que estamos acá y no es que apoyen, sino que trabajamos juntos, que estamos juntos. No solamente con los compañeros que están sentados porque somos parte de la plancha y falta una compañera más que por cuestiones de organización familiar no está, sino que también están los compañeros de los distintos sectores que vamos a trabajar juntos, que estamos en esto llevándolo adelante. Compañeros de la vertiente, compañeros de la 711, de la 5005, de Casa Grande, del Abrazo, donde en Salto está representado a través de Magnolia, del Partido Demócrata Cristiano, del Par, de la 888 y del Más. Ahí estoy diciendo los sectores y nombrando los sectores que llevamos adelante esta candidatura. También agradecer a la cantidad de compañeros independientes que se van sumando, que no tienen un sector específico, pero que se van sumando y nos van manifestando su apoyo. Y a aquellos otros compañeros de otros sectores que apoyan otra candidatura dentro del Frente Amplio, que abiertamente nos han dicho que van a estar acá y que van a apoyar esta opción dentro del Frente Amplio. Para nosotros eso nos llena de orgullo de saber que, a pesar de que su sector o la dirigencia de su sector manifiesta estar y apoyar a otra candidatura, van a estar creyendo en nosotros, confiando en esta opción y dando para adelante a través de la militancia. Algo tan necesario, como sabemos nosotros los Frente Amplistas, que eso significa. Luego de un proceso de acercamiento, de un proceso de conversaciones, es así como nos presentamos a ustedes. Después de haber pasado las instancias que dentro del Frente Amplio, como orgánicos que somos, dentro de nuestra fuerza política, llegamos a presentarnos de esta forma. Donde seguimos sumando voluntades y sumando apoyos a esta sumatoria de sectores. Permiso. Sabemos que nos estamos enfrentando a una campaña muy difícil. Sabemos que esta no es una campaña cualquiera. Pero asumo, y asumimos, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, de dejar todo en la cancha, de entregar nuestro máximo esfuerzo, para que sea el Frente Amplio, que retenga la Intendencia de Salto. Sabemos que este espacio genera una cantidad de expectativas. Y quizás, cuando dentro de un ratito le demos paso a la prensa para que nos hagan preguntas, van a surgir preguntas que sabemos que rinden, que sabemos que a la prensa le significan mucho. Pero si hay algo que también tenemos muy claro es que, sea cual sea el compañero dentro del Frente Amplio, que estamos prestándonos al servicio de este desafío, lo que más queremos es pensar en el Frente Amplio y que en el discurso no se base solo en un discurso de la unidad, sino que sea llevado a los hechos. Entendemos al Frente Amplio como una fuerza política de muchos sectores y de esa forma se tiene que gobernar. Toda elección departamental donde hay múltiples candidaturas sabemos que nos enfrentamos a una doble competencia. Y esta no es una excepción. Acá en Salto tenemos esa doble competencia y a nosotros nos toca esa doble competencia. Por un lado, una competencia entre lemas. Ya sabemos que van a haber candidatos a la Intendencia del Partido Colorado, del Partido Nacional, que tienen otros rumbos, otros objetivos, otra forma de ver la realidad del departamento, del país y del mundo. ¿Por qué no? Y después tenemos una competencia interna. Ahora, los Frente Amplistas sabemos que tenemos esa competencia interna. Y una de las opciones somos nosotros. Esa competencia que a pesar de tener un rumbo común, que es el programa del Frente Amplio, tenemos diferentes visiones o diferentes formas o diferentes interpretaciones de ese rumbo y de cómo llevarlo a cabo. Y ustedes, como salteños y la prensa y los periodistas que nos acompañan y los Frente Amplistas, han conocido, porque es público y notorio, que nosotros hemos sido críticos al momento de evaluar esa forma de llevar adelante o esa impronta de poner el programa, porque así lo hemos manifestado en estos cinco años. Y no rehusamos de esa visión crítica que tenemos, pero sabiendo que el rumbo es uno solo, porque el programa es uno solo. Distinto es el rumbo de los partidos tradicionales que en esta vuelta proponen hasta los mismos candidatos de que fueron, que llevaron adelante la gestión, la administración de la Intendencia de Salto y que tanto mal y que tanto daño nos hizo a todos los salteños. Apartado de eso, totalmente, sabiendo que nuestro rumbo es otro. Pero en este momento no vamos a hablar de esos detalles y de esas críticas y de esa forma de evaluar los rumbos que se han... El rumbo, pero con diferentes interpretaciones dentro del Frente Amplio. Porque hoy estamos en el lanzamiento de esta campaña. Porque la militancia y nuestros compañeros nos piden que miremos el futuro y que no miremos el pasado. Que estemos trabajando en las propuestas que tenemos para adelante para todos los salteños y las salteñas. Y en eso estamos. Ahora no vamos a hablar de esos detalles. Y sabemos que arrancamos de atrás. Porque también hemos escuchado compañeros hablar de que quizás nuestra candidatura tenga menor importancia dentro de la oferta, dicho en buenos términos, dentro de las opciones en el Departamento de Salto. ¿Y por qué decimos que arrancamos de atrás? ¿Y por qué quizás en el imaginario o de algunos compañeros o de los periodistas mismos entienden qué es eso? Porque claramente las opciones con chances dentro del Departamento han tenido en estos últimos tiempos mayor visibilidad. Uno ha ocupado una banca en el Senado durante cinco años donde ha trabajado haciendo política en los últimos tiempos. Y el otro candidato con chance, que está dentro del Frente Amplio, es el intendente actual, que tiene continuamente visibilidad por el rol mismo que cumple y es natural que así sea. Entonces somos conscientes que arrancamos desde un lugar que no lo tenemos comparado con los otros candidatos con chance. Y es por eso que hablamos de la responsabilidad del desafío, conociendo el desafío que tenemos por delante. Pero créanme compañeros, créanme a quienes están del otro lado de las cámaras, que subestimar a un Frente Amplista es un error muy grande. Subestimar a alguien, a un Frente Amplista que viene de atrás, sepan que eso no está bien. Y si no, el ejemplo lo tenemos en el balotaje de noviembre, cuando la militancia, salimos a la calle y por poco no revertimos un resultado que estaba previsto que iba a suceder. Estuvimos a muy poquito de dar vuelta a ese resultado. Por eso menudo error sería subestimar esta candidatura dentro de las posibles y logrables dentro del Departamento de Salto. Ustedes saben, y si no lo saben se los comentamos, de que el Frente Amplio está elaborando su programa de gobierno. Un programa de gobierno único, que es como lo que le hablaba hace un ratito, es el rumbo de lo que queremos para los salteños para los próximos cinco años. Claro está que después cada candidato le pone su propia impronta, le pone su propia mirada y lo implementa de la forma que le parece que es de la mejor forma. De todas formas, no nos podemos apartar de algunos principios generales que desde esta candidatura les estamos proponiendo. Primero de todo, le estamos proponiendo una candidatura realmente frente a Amplista. Y eso también nos llena de responsabilidades. al momento de hablarles a ustedes y de contarles lo que tenemos previsto. Otro de los principios generales que para nosotros es fundamental es esa necesaria cercanía con el Frente Amplio, con los compañeros del Frente Amplio. No entendemos otra forma de gobernar desde un gobierno frenteamplista que no sea de esta forma. Entre todos y todas entendemos que así se debe de ser. Un gobierno departamental formado por un legislativo y un ejecutivo no se puede olvidar de la Junta Departamental. Y entendemos que gobernar como principio fundamental del Frente Amplio es teniendo en cuenta esa otra parte del gobierno departamental, que es la Junta. no olvidándonos de ninguna bancada porque también son parte del gobierno. algo indispensable que para nosotros es fundamental al momento de tener un gobierno de izquierda es la participación social. es la participación de los vecinos involucrados en la forma de gobernar y de lo que queremos llevar a cabo. Y con eso estoy hablando de varias herramientas, como son el presupuesto participativo, como son las comisiones vecinales, que son fundamentales si entendemos que un gobierno es de todos y todas, si entendemos que la participación es uno de los principios generales y básicos para los Frente Amplista. Y otro de esos principios que lo vamos a tener en cuenta y ya se los estamos diciendo y sobre todo a los compañeros de tierra adentro del interior profundo del departamento es que la cercanía a los municipios trabajando a través de ese pequeño brazo ejecutor que son los municipios nos acerca a cada uno de los vecinos y las vecinas que están en ese interior profundo. Entonces esa cercanía la entendemos sumamente necesaria y que la vamos a tener en cuenta al momento de si la ciudadanía entiende que nos toque gobernar. Y como otro de los principios fundamentales también, y quizás por una cuestión de nuestra profesión, al habernos capacitado para una buena administración, porque es eso lo que también los contadores nos capacitamos para administrar, para administrar eficazmente, eficientemente. Y cuando administramos dineros públicos, tiene que ser fundamental la transparencia y el buen rendimiento de esos dineros públicos. Y es otro compromiso que lo asumimos desde el vamos, porque entendemos que es básica esa transparencia y esa forma democrática de gobernar cuando lo hacemos para todos y sin dejar a nadie por el camino. Y esta tarea que estamos dispuestos a asumir tiene una doble responsabilidad. Primero de todo, y porque parece tan básico que no lo es, es que queremos un salto de calidad para nuestro departamento. Un salto de calidad y nos referimos a la mejora de las calles, y nos referimos a un turismo diversificado, y nos referimos al desarrollo, a levantar la mirada, a que no sea aquel tan hablado del ABC, que eso también es, porque entendemos que debemos de vivir en las mejores condiciones. Y entonces en ese sentido también hablamos de infraestructura. Pero la segunda responsabilidad que tenemos en este desafío que asumimos para el futuro es porque entendemos que retener la Intendencia de Salto nos planta y forma una plataforma fundamental para que el Frente Amplio vuelva a tener el gobierno en el 2024. Este brazo ejecutor que son las Intendencias, todas las Intendencias, van a ser fundamentales como resistencia en estos cinco años para que en el 2024 la fortaleza que pueda tener el Frente Amplio sea tal que podamos recuperar el gobierno nacional a través de nuestra herramienta, que entendemos que es la que tiene y la que abarca a todos los uruguayos y las uruguayas y la que tiene el mejor programa de todos. Es por eso esa doble responsabilidad, que la estamos asumiendo, con mucho compromiso, pero con toda la convicción de que queremos lo mejor para los salteños y para los uruguayos. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a las preguntas que le entiendan conveniencia. ¿Usted en su oratoria mató la polarización de la elección departamental entre el Frente Amplio y el Partido Corrado una figura de Corriño y de Andrés Lima? ¿No le da chances al Partido Nacional de poder llevar también algo de nuevo?